En Noticias Locales, hablemos sobre el tenis de mesa de Sonzón, que tuvo el fin de semana pasado, un circuito departamental en el Coliseo. El pasado fin de semana, Sonzón acogió el circuito departamental de tenis de mesa, con la participación de deportistas de la región y donde nuestros tenismesistas sobresalieron en diferentes categorías. Este evento llevaba aproximadamente unos cinco años sin realizarse en nuestro municipio. Gracias a las buenas participaciones que obtuvieron nuestros deportistas el año pasado, logramos nuevamente poder ser sede de este magnífico evento. Para la organización del evento, contamos con el apoyo de la dirección de deportes y de los padres de familia de los alumnos que entrenan en nuestro club. En el evento participaron clubes de los municipios de todo el Oriente Enriqueño, como lo son Guarne, Marinilla, El Retiro, El Santuario, El Carmen de Viboral, Río Negro y obviamente Sonzón. En este evento tuvimos la presencia de aproximadamente 170 deportistas. Se jugaron categorías sub-11, sub-13, sub-15, sub-19, femenino y masculino y también una categoría libre mixta. En este evento hubo una muy buena representación por parte de nuestros deportistas, obteniendo muy buenos logros. En la categoría sub-11, masculino y expertos, Alejandro Loaiza quedó subcampeón. En la categoría sub-11, novatos, Emanuel Agüelo quedó campeón. Tiago Ciro ubicó el tercer lugar y Carlos Samuel Sánchez el cuarto lugar. En la categoría sub-13, femenino, Ana Sofía García ubicó el tercer lugar. En la categoría sub-15, masculino, Giancarlo Dávila ubicó el segundo lugar. En la categoría sub-19, masculino, Víctor Henao ocupó el segundo lugar. Y en la categoría libre mixta, Giancarlo Dávila quedó subcampeón y Víctor Henao quedó de cuarto. Con la realización de estos eventos en el municipio, Sonson se sigue constituyendo en referente del tenis de mesa en el departamento.